Acá tenemos al protagonista, Caíto. En esta película, Caíto va a tener un padre, interpretado por un actor. Caíto es la historia de dos hermanos. Yo, Guillermo, llevo a Marco Juárez para querer filmar una película con mi hermano, mi hermano Caíto. Él tiene una distrofia muscular, es una persona con una discapacidad física. La película no se centra en eso, tampoco lo niega. Él de entrada dice, yo tengo esto y esto y esto, de ahora en más vamos a jugar a hacer una película. Y eso es lo que hacemos, jugar a hacer una película. Fue en el verano del 85, fuimos toda la familia completa, mi mamá, Alicia, mi papá Néstor, mi hermano Federico, Caíto y yo. Y bueno, ahí empezamos a notar mis primeras dificultades, que se notaban al tratar de subir las escaleras de los colectivos. Bueno, ahí empezó un poco todo, mi problema. Primero era solamente una película de ficción, donde Caíto solamente estaba atravesado por el deseo de ser padre y tenía este amor con la Suzuki, esta chica del pueblo. Se nos atrasó un poco el crédito y gracias a eso se nos pasó el verano y es una película de verano, tuvimos que esperar al otro verano. Y ahí entramos en conflicto con el material y nos dimos cuenta que lo más interesante del proyecto era el proyecto en sí mismo. O sea, nosotros dos queriendo hacer una película y empezamos a retomar algo que tenía el corto, que da nombre también a la película y fue como el germen. Donde yo estaba, me involucraba más, yo me había sacado, esto era solamente una ficción. Entonces, bueno, volvimos a... me volví a meter, a embarrar, a buscar esta autorreferencialidad, como el metalenguaje. Y así empezamos a diagramar como, bueno, esta etapa de preproducción, donde íbamos a hablar de que queremos hacer una película, haciendo casting, ensayos y eso, hasta que llegan actores profesionales de Buenos Aires que van a reemplazar a todo este círculo social que ya habíamos presentado de mi hermano, su kinesióloga, su papá, sus amigos. Y ahí se inicia una ficción que es esta, Caíto atravesado por su deseo de ser padre. Ese deseo lo descubrimos en la parte documental, nos lo cuenta su kinesióloga verdadera. Y también, por un lado, hay una historia con Anita, que es una nena que tiene algunos conflictos en su casa y Caíto es como si fuera su padrino o su padre por un tiempo, como para saciar su instinto paternal. Y la ficción esta está intervenida por una suerte de backstage, ¿no? Como de la misma película, es solo el backstage. Yo lo empecé a filmar y no apagaba la cámara o grababa cosas que no sabía si iba a usar tampoco. Y hay como, si se quiere, una tercera parte, como una postproducción, donde Caíto cuenta y relata, acá en Matanza Cine, en Buenos Aires, relata algo que pasó en la última escena, que fue una escena muy conmovedora, donde él le agradecía cámara en un asado que hicimos como de fin de filmación. Y esa escena también me había quedado, como él se emocionó tanto y estaba medio borracho, me había quedado muy expuesto. Él lloraba mucho y le agradecía a todos y no se acordaba que había dicho. Entonces yo cuando la vi dije, esto es un medio golpe bajo. Y lo que hice es traerlo acá, a Buenos Aires, pasarle esa escena y que él mire esa escena y que comente esa escena y que la vea también por última vez. Él asiste al final de la película con el espectador. ¡Esto! Cuando no hay nada en qué pensar, ya están todos los peces en el mar, tú siempre das más de lo que puedes pedir.